Entre los cambios principales que propone el gobierno del presidente Daniel Ortega está el incremento del impuesto de renta a las grandes empresas que pasarían de pagar 1% a 3% y a las empresas medianas que del 1% pasarán a pagar el 2%. La propuesta presentada por el titular del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Iván Acosta, incluye un incremento de las rentas del trabajo de un 25% a las dietas, el doble de lo establecido actualmente. El gobierno ha estado ejecutivo durante muchos meses haciendo este trabajo, viendo las elasticidades respecto al ingreso, viendo el impacto en cada sector con mucha responsabilidad. Hemos concentrado donde sea más equitativo, donde pueda contribuir para volver a la senda del crecimiento. También se incrementan 1.5% el impuesto a las exportaciones, cuyo monto actual depende de cada producto y los servicios pagados en el exterior pasarán de 15% a 25%. El gobierno nicaragüense también propuso que las regalías por derecho a extracción minera pasen del 3% al 5%, así como eliminar las deducciones. Adicionalmente, también se propuso incrementar entre 5 y 10 puntos porcentuales a mercancías contaminantes, suntuarias y de bajo valor nutricional, en dependencia a la tasa actual.